Ese Sebastián, ustedes vieron que yo estaba dormido, normal. Cuando me iba como a voltear, porque en una noche se voltea, y sentí una almohada gigante, como que él puso la barrera bebé. Tienes masculinidad frágil, no va a pasar nada, estamos durmiendo, o sea, ¿a qué le temes? Yo desconfío de los manes que son así. ¿Será que se va a hacer rarito? Para mí el día, que para mí son hábitos innegociables desde temprano, no desayuno después de eso. Yo tomo chichí, pero acá no sé cómo lo voy a hacer, porque no tengo un recipiente. Normalmente yo recojo chichí en la cama, ahora estoy compartiendo cama. Entonces no es algo que haga todos los días, pero sí, yo me tomo chichí, claro.